Bien, pues yo le pedía a Kevin que le pusiera de título a esta charlita de hoy, del plan a la acción, porque ahí es donde muchas veces nosotros nos sentimos un poco frustrados, porque sí, hacemos un montón de planes, pero realmente, ¿qué logramos? ¿Qué logramos? Y en esa dirección es que yo los quiero invitar a que ustedes entonces consideren este proceso, esta estrategia, esta metodología, como usted le quiera llamar, como algo que le va a ser de gran utilidad en diferentes escenarios o contextos del día a día, que estamos todos. Esta estrategia fue desarrollada en un principio por la Universidad de Purdue y poco a poco se ha ido extendiendo a varias universidades y entidades particularmente sin fines de lucro, porque se necesita mucho compromiso para usted poder darle continuidad a los proyectos y tener esos logros, esos logros que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy, cómo llegar a eso. Y en este qué hacer, fíjense que si ustedes se fijan en este slide que tenemos ahora, pues usted está aquí en la base, en la parte de abajo, estamos aquí, y queremos llegar al tope. Y entonces, Estrategia Twin te provee ese camino a seguir y cómo vamos a llegar y lograr resultados, que es realmente donde muchas veces nosotros no llegamos a tener esos resultados que de alguna manera nos motiven, que de alguna manera veamos que vale la pena continuar trabajando, que vale la pena continuar colaborando y trabajando en nuestro entorno, y ahí es donde Estrategia Twin entra como esa estrategia que nos ayuda a explorar cuáles son nuestras redes y sacar el mayor provecho y ventajas de esas redes que ya tenemos. Esto no es algo nuevo, es lo que ya tenemos, cómo utilizarlo de una forma mucho más efectiva y empezar a hacer unas conexiones dentro de esas redes que nos ayudan a dar pasos en la dirección que necesitamos para tener resultados. De esto es lo que se trata. Así que, cuando nosotros empezamos en ese quehacer de Estrategia Twin y en los talleres, empezamos a crear esas colaboraciones orientadas hacia la acción. ¿Ok? Pero no solamente eso. En tiempos cortos, de forma más rápida y dirigidas a tener resultados que pueden ser medibles, observables, y que hasta cierto punto en ocasiones nos van a dar un mensaje de que ese camino que estamos siguiendo no es el correcto y que tenemos que hacer unos ajustes para poder tener ese resultado. ¿Qué es lo fascinante de esta estrategia, método o proceso? Es que generalmente nosotros tenemos unos problemas que son tan y tan grandes que usted dice, ay Dios mío, la verdad que esto no tiene solución, vamos para atrás, vamos. ¿Cómo usted logra esto? Pues a través de Estrategia Twin, generalmente cogemos los problemas grandotes y que usted dice, Dios mío, pero es que esto es algo que nos va a tomar décadas, mucho tiempo, demasiado tiempo. ¿Cómo podemos de alguna manera lograr esto? Pues nosotros cogemos y a través del paquete que le llaman el paquete de acción, cogemos ese problema bien grande y lo empezamos a, de alguna manera, dividir en pedacitos. Esos pedacitos lo que nos llevan es a coger ese problema grande y atender el problema en partes más pequeñas que de alguna manera es más viable solucionar ese problema más pequeño y tener en el camino más logros a través de una comunicación rutinaria y que veamos en corto plazo algún tipo de progreso. Y en este quehacer, todos nos animamos, nos motivamos a continuar. Y cuando resolvemos esa parte pequeña, cogemos la segunda parte más pequeña hasta que poco a poco con el tiempo vamos resolviendo ese gran problema. ¿Ok? Bien. Así que cuando a usted le hablan de planificación estratégica, pues eso es parte, pero no es el todo, porque en Strategic Doing nos dirigimos a coger los problemas y de esos problemas crear proyectos. Proyectos que sean de alguna manera creativos, inteligentes, feasibles, viables. En vez de estar creando planes a largo plazo, que es de lo que trata la planificación estratégica, nosotros creamos unos planes a corto plazo, pero incorporando grupos de colaboración que de alguna manera van a desarrollar ideas de cómo atender una situación en particular hacemos una tormenta de ideas y entonces creamos proyectos que entendemos que con las capacidades, el tiempo que tienen los miembros del grupo es algo que podemos lograr. ¿Ok? Así que nos vamos a salir de la planificación a la acción. De esto es que se trata. ¿Ok? Para esto, Strategic Doing nos recomienda seguir 10 reglas de actuar, no planificar, de actuar, pero de forma estratégica. ¿Ok? Y antes de iniciar, ¿verdad? Ese proceso que hacemos en los talleres, y ¿verdad? Y ¿verdad? Pues podemos ir allá a un mercado y hacer los talleres con las diferentes divisiones, departamentos, que se sientan agobiados y que ya están cansados y que quieren resolver ya y moverse hacia adelante. Bueno, pues la regla número uno de Strategic Doing es crear este espacio donde la gente se sienta de alguna manera cómoda, segura, para tener una conversación profunda y enfocada. Así que los que se comprometen con estos talleres, pues lo primero que les decimos es, echen a un lado el celular. ¿Ok? Procuren sacar un tiempo donde usted no va a tener interrupciones, que nadie los va a buscar, y que usted va a estar bien enfocado en el ejercicio que se va a llevar a cabo. La idea es que en ese ejercicio y en ese taller, entre todos los que participen, que deben ser equipos mínimos de cuatro a ocho personas por equipo, vamos a crear un ambiente donde se va a dar un diálogo positivo, optimista, sin interrupción, eso es fundamental, nos vamos a desconectar del mundo y nos vamos a concentrar en lo que queremos hacer y lograr. Y tenemos que ir con una actitud de que sí podemos, sí podemos, y de esto pues se trata en par. La segunda regla dentro de todo este quehacer o estrategia de la acción es que tenemos que enmarcar la conversación a través de una pregunta apreciativa, ese es el término que se utiliza en Strategic Doing. Esa pregunta apreciativa, si ustedes se fijan, es lo que nosotros aspiramos, porque ¿dónde estamos y qué es lo que queremos lograr? Y ahí está la visión que usted tiene sobre ese problema que usted tiene, ¿cómo usted lo resolvería? O sea, ¿qué sería ese mundo ideal? Por ejemplo, les pongo una pregunta apreciativa. ¿Qué tal si la UPR o Macao en general, ¿verdad? Se convierte en el centro del sureste, donde las comunidades de alguna manera colaboran con la universidad para que los proyectos tengan un impacto positivo y que ayuden a mejorar la calidad de vida. No lo sé, ustedes tienen que hacer ese ejercicio, pero les doy un ejemplo aquí para que ustedes se den cuenta cómo es que se va trabajando esto. Esto tú le puedes hacer también a nivel micro. Si usted trabaja en un departamento o una facultad, ¿qué tal si la facultad tal de humanidades o de ciencias naturales se convierte en y usted crear ese escenario ideal y positivo en el que usted se sentiría bien y que a usted le gustaría trabajar en un ambiente de esa naturaleza y con ese fin, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo usted puede lograr esto, no? Y ahí es donde empezamos básicamente con el modelo de la estrategia de la planificación a la acción. Entonces, en el taller, una vez usted tiene esa pregunta apreciativa, optimista de hacia dónde nos queremos dirigir, ¿ve? Pues usted empieza junto a los demás que están incorporados a su equipo. Usted empieza a tratar de descubrir lo que ellos llaman los activos que cada uno de nosotros tenemos y que estamos dispuestos a compartir. Eso es fundamental, ¿ve? Bueno, se puede incorporar aquí los activos que tienen que ver con las facilidades físicas que usted de alguna manera puede autorizar a, ¿verdad?, que se utilicen con algún fin que al momento que usted está en esta etapa de estrategic doing, todavía no sabe cuál es el fin, pero dice, ah, pues mira, yo puedo prestar el anfiteatro tal, o yo puedo prestar este laboratorio, o yo puedo prestar, facilitar el acceso al estacionamiento, o yo puedo facilitar este salón especial que tiene toda una facilidad extraordinaria para videoconferencia, así que esos son los activos llamados físicos, ¿ve? Y entonces está el segundo que obviamente en la academia pues van a surgir un montón de activos relacionados a los conocimientos, conocimientos que pueden ser desde conocimientos bien técnicos, hasta conocimientos quizás más rutinarios o más administrativos o gerenciales de gerencia de proyectos. Mira, yo tengo experiencia organizando eventos, aparte de saber de gerencia de recursos humanos, o aparte de saber sobre teatro, o aparte de saber sobre biología, ¿ve? Yo también pues sé hacer esto, y entonces sé cocinar, me encanta cocinar, eso es un tipo de conocimiento, o sea, esto es infinito, ¿no? Dependiendo del grupo, pues es importante que en este primer ejercicio se dé esa dinámica donde todo tipo de conocimiento que tú sabes, pues lo expresen. Y a veces en el ejercicio puede que alguien que te conozca también va a decir, oye, y tú eres bien bueno haciendo esto. Y ahí es donde también nosotros descubrimos activos que no habíamos pensado que son importantes. Los otros son los activos sociales, importantísimos también, porque fíjense que para darse la red de colaboración se necesitan esas relaciones sociales que nosotros tenemos, y aquí es donde entramos a la gente que conocemos dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra facultad, dentro de nuestro recinto, la gente que conocemos de otros recintos, la gente que conocemos de otros, de otras instituciones de educación superior, la gente que conocemos de agencias del gobierno, la gente que conocemos dentro de la comunidad. Y todo eso son activos bajo la estrategia de Estrategic Tool. Y entonces está también los activos de capital. Cuando usted tiene algún tipo de presupuesto, o que también puede donar en especies, como le llamamos, que a lo mejor usted no tiene dinero, pero mira, yo en mi departamento tengo unas cajas que son las que ustedes necesitan para esto. Y entonces el capital se convierte no solamente en presupuesto, sino también en cosas y tiempo a veces que tú puedes donar. Y aquí en Estrategic Tool, esta parte es fundamental, que todo el mundo participe y diga, ah, pues mira, yo puedo hacer esto, esto no sé para qué, si puede servir, pero sí lo tengo disponible para beneficio del ejercicio que estamos haciendo. ¿Ok? La regla 4 también es importantísima, porque aquí es donde empezamos a coger todos esos activos que todo el mundo ha compartido, ¿ok? Y que dijimos, sin saber cómo se van a usar, porque esto es bien importante. Lo importante es que todo el mundo, de alguna manera, esté dispuesto a colaborar en el proceso con lo que tiene, ¿no? No es buscando, es con lo que ya tiene. Así que esto es bien importante que usted entienda la diferencia, porque no vamos a sobrecargar a nadie, es con lo que ya usted tiene. Así que aquí es que empezamos a entrelazar todos esos activos que de alguna manera yo tengo y que digo, oye, Kevin, fíjate, yo puedo ayudar en esto y si tú me comunicas con fulanito que ya tú conoces de Ciencias Puerto Rico, pues a lo mejor podemos lograr esto juntos y Kevin me dice, ah, pues sí, mira, yo coloco a fulanito de allí que nos va a ayudar. Así que son cosas que ya usted tiene y que empezamos de alguna manera a establecer conexiones con esa visión que tenemos del reto grande y de la actividad que poco a poco queremos de alguna manera desarrollar y que vamos de alguna manera también a ayudarnos unos a otros moviéndonos de forma colaborativa hacia algo mejor de lo que estamos, ¿ok? Pero bien importante que estos grupos tengan alguna sinergia y que estén dispuestos a colaborar. Esta es una de las palabras claves en el estrategia. Y si usted ve gente que no quiere colaborar, pues en ocasiones vamos a tener que lamentablemente tomar la decisión, mira, esta persona no está participando, no está colaborando, hay que dejarla afuera. Vamos a continuar los demás porque tiene que haber ese compromiso de que no solamente pues está chévere hacer eso, sino que mira, yo voy a aportar de alguna forma para que eso se logra, ¿ok? La próxima regla, ¿verdad? Que ya aquí es de todas esas cosas que podemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Y aquí vamos a empezar a identificar dónde están esas oportunidades para encontrar lo que se llama el Big Easy que ellos traducen como el muy fácil, digo, nosotros lo traducimos como el muy fácil, ¿ok? Bajo estrategia doing es importantísimo empezar a tomar decisiones, no quedarnos en el plan y establecer prioridades, pero esas prioridades va a estar basada en dos elementos o dos características, ¿ok? De esas oportunidades que nosotros podemos tener ante nosotros y que nosotros entendemos que son viables, vamos a empezar a establecer cuáles son las más fáciles de lograr y que a su vez van a tener un mayor impacto. Detrás de todo esto está que sean cosas alcanzables y se trata a veces de actividades pequeñas, pero que de alguna manera van a llevar a resultados de forma más rápida, de forma tal que la gente vea que la cosa se está moviendo. Que ustedes saben que eso es una de las quejas mayores. Buenas ideas, buenos proyectos, pero muchas veces se quedan en el papel, se quedan en la idea, se quedan en el plan. Así que esto se trata de crear múltiples equipos, ¿ok? Múltiples equipos que no tienen que ser grandes. Entonces, como les dije, se está tratando de cuatro a ocho personas que poco a poco van a crear oportunidades que se pueden lograr, que podemos celebrar, que a su vez eso nos va a motivar y nos va a dar una inyección para seguir hacia adelante. Algo que no solamente nuestros departamentos, nuestras facultades, nuestros recintos, nuestras comunidades, nuestro país lo necesita. ¿Ve? Y dentro de todos estos escenarios negativos, pues miren, siempre, siempre se pueden identificar oportunidades. ¿Ok? Y la estrategia de Strategic Doing te dice el cómo lograrlo. Cómo lograr esas oportunidades. Utilizando los pasos que te damos en los talleres, paso por paso, y hasta la toma de decisiones, que ustedes saben, siempre está la gente que tiene miedo a tomar decisiones. Muchos tenemos miedo porque si algo sale mal, pues nos van a culpar. No, pues aquí las decisiones se toman en grupo. Y se toman con la participación de todos. Pero es una participación donde nos vamos a escuchar, nos vamos a escuchar, vamos a ponderar el planteamiento nuestro, pero también el de los demás. Y todos vamos a estar votando, porque la decisión va a ser no de los individuos, sino de ese equipo, de ese grupo, que está tratando de hacer algo a favor de su unidad, de su departamento, de su oficina, de su recinto, de su comunidad. ¿Ok? Por eso es tan importante que sean personas comprometidas. Porque es importante que usted tenga ese deseo de ayudar. Es fundamental. ¿Ok? Cuando nosotros estamos identificando ese big issue muy fácil, nos tenemos que asegurar que esa actividad que decidimos hacer y que nos va a brindar resultados, también cuente con lo que se llaman características medibles. Que de alguna manera nos diga, pues, mira, si esto se logra, ya dimos un paso hacia adelante. Y las características medibles no tienen que ser nada muy sofisticado. Desde, mira, logré contactar a fulanito que nos va a ayudar. Otro resultado medible, pues, mira, fueron tantas personas a la actividad. Otro resultado medible puede ser, mira, ya sé dónde podemos hacer la actividad. O sea, fíjense que son cosas que son fáciles de alcanzar, que las puedes alcanzar en poco tiempo, y que cada paso que cada uno de nosotros vamos a dar, lo vamos a celebrar. ¿Ok? Que es algo que hemos olvidado. Hemos olvidado reconocer, hemos olvidado motivar, porque todo lo que estamos recibiendo a veces es un poco negativo. Así que aquí necesitamos esta gente optimista, esta gente positiva, esta gente con gran disposición para que la estrategia realmente tenga éxito. No puede ser algo que vamos a dejar, esto tiene que ser algo que le vamos a dar continuidad para entonces, de alguna manera, resolver y traer cosas positivas, a nuestra organización para tener esa inyección que todos necesitamos. Y más en tiempos tan difíciles como es. ¿Ok? Pero cuando estamos definiendo esos resultados que nos van a dirigir al éxito, tiene que ser también de forma creativa, que va a ser de forma diferente. para que todo el mundo se sienta contento, no solamente por lo que logró, sino por lo que logró el otro, que es algo que también hemos olvidado. ¿Ve? Celebrar no solamente lo nuestro, sino también lo de los demás. Es algo que nos llena de gran satisfacción. ¿Ve? Y lo necesitamos, porque es parte de esa red de colaboración, se ha perdido. Y en estos tiempos se ha perdido más. Así que si nosotros no retomamos eso, pues nos vamos a sentir agobiados, nos vamos a sentir tristes, porque ni podemos celebrar lo de nosotros, ni tenemos a alguien que podamos celebrar los logros de ellos, o que ellos celebren nuestros logros con nosotros. Y esto es parte de la naturaleza humana. Somos seres humanos, somos personas, ¿verdad? Necesitamos esa socialización, es necesaria. Y hoy día, pues, nos vimos en momentos de solamente limitarlas a nuestras familias. Pero no, ya hay formas, hay formas. También extenderlas a nuestras familias extendidas dentro del trabajo, las familias extendidas en la comunidad. Y estas son cosas que nosotros queremos invitar a que ustedes, de alguna manera también, exploten. Y aquí, en esta etapa, es cómo vamos a lograr que realmente podamos probar que tuvimos un logro, ¿no? Lo otro, el próximo paso es crear precisamente, después que identificamos esa oportunidad, el cómo, cómo lo vamos a hacer, a dónde debemos dirigirnos, pero en pequeños pasos para que todos tengamos, para que todos tengamos de alguna manera, resultados, ¿ves? Y les estoy hablando de resultados que no le van a tomar tiempo, resultados que están dentro de lo que usted hace a diario, resultados que están relacionados con las redes que ya usted tiene, ¿no? No estamos sobrecargando a nadie. Lo que estamos es tratando de que usted se una y con lo que usted tiene, aporte. Y aporte de forma positiva. ¿Ok? La regla número 8 es ya entonces brincar del plan que tenemos, del cómo, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Pasar ahora a cómo hacerlo. Haciendo un plan de acción. Ya aquí se tienen que incorporar actividades que va a hacer, que va a realizar cada uno dentro de su rutina y no vamos a sobrecargar a nadie porque está dentro de las cosas que tú haces, dentro de las cosas que te gusta hacer, dentro de las cosas que disfrutas hacer, dentro de las personas que tú conoces en tu entorno. ¿Ok? Así que aquí empezamos a crear unos lo que se llama microcompromisos. ¿Ve? Porque generalmente estamos tan y tan sobrecargados, ¿verdad? Que si nos piden hacer una actividad, hacer una llamada, buscar un lugar, hacer algún tipo de búsqueda dentro de lo que regularmente hacemos, prestar un salón, pues entonces todos podemos cumplir si cada uno tiene una actividad que le lleva poco tiempo, pues entonces es algo que todos podemos cumplir y aquí tenemos que definir quién lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, cuál es el resultado que vamos a estar esperando y para cuándo tú esperas lograr eso. hay gente que lo va a lograr en cuestión de horas, hay gente que le va a tomar quizás una semana, hay gente que le va a tomar dos semanas, a otro le puede tomar un mes. Así que va a depender, pero la idea es que usted mismo entre en un proceso realista y diga, no, esto yo te lo hago en nada, o fíjate, esto me va a tomar un poquito de tiempo y tú preguntas cuánto te va a tomar, porque tampoco es para toda la vida, cuando nos reunamos otra vez, queremos de alguna manera resultados y si esto no resulta, pues tenemos que buscar otra estrategia o a otra persona que quizás pueda aportar de forma diferente. Y esos escenarios pasan, nos pasan a la vida diaria donde usted planifica su día y tiene sus actividades, ¿verdad? Y dice, voy a hacer uno, dos, tres, y de momento te cerraron el recinto. Ups, pues entonces son cosas que están fuera de tu control, ¿qué vas a hacer? Bueno, gracias a ahora pues tenemos siempre la alternativa de irnos virtual. Así que es cuestión de si no resultó pues buscar otras soluciones, otros resultados dentro de la red que ya tenemos, ¿ok? No tenemos que salirnos de nuestros activos, no tenemos que salirnos de nuestra red, no tenemos que salirnos del capital con el que contamos, sino que nos vamos a mantener dentro de lo que podemos hacer porque de estos se trata que dentro de lo que usted tiene logre hacer cosas, ¿ok? La ya es que nos vamos a obligar ¿verdad? A revisar el progreso y aquí ellos le llaman el 30-30 donde entonces vamos a ver, ok, cuéntame, nos reunimos otra vez el equipo, poco tiempo, estos son reuniones de media hora, porque lo que queremos es saber, dime que tú lograste de lo que te comprometiste y si no lo lograste, ¿por qué no lo lograste? Y bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Y dentro del mismo grupo empezar a buscar nuevas alternativas, pero generalmente como son actividades que están dentro de tus activos, generalmente mi gente se logran, se logran un montón de cosas y a veces descubren más cosas. Esto no, ¿verdad? Dentro de la estrategia se le llama el 30-30, pero fíjense acá abajo en el slide yo les pongo que puede ser 7-7 de que nos vamos a reunir, ¿verdad? Vamos, vamos a, vamos en 7 días nos vamos a reunir para saber qué pasó en la última semana y de ahí determinar si tenemos que hacer ajustes o si vamos para el próximo paso, porque esto es lo que se trata, ¿ves? medir esos logros, en ocasiones pueden ser de dos semanas, un 14-14, el 30-30, el 90-90, pero siempre tiene que haber un límite, el máximo que te recomiendan es 180-180, el máximo, porque lo que tú no lograste en ese tiempo, si es una tarea compleja, se entiende que no lo vas a lograr, pero ahí es donde de alguna manera ponemos el harto de que mira, ya por ese camino no podemos seguir, no funciona, ¿ok? Así que es importante que usted esté hasta cierto punto programado a aceptar que en ocasiones vamos a lograr cosas y en otras ocasiones no funcionó, no te funcionó hablar con la persona, no te cumplió la persona, a lo mejor dependías de otra y no te cumplió, así que son realidades que pasan en el día a día, ¿no? Pero como no es la primera vez que tú llamabas a esa persona y a lo mejor en el momento que la cogiste estaba muy ocupada o algo así, pues tú sabes, te dijo, pues mira, llámate a fulanito que yo no puedo, pero generalmente cuando las personas con las que yo cuento, ¿verdad? no puedes, yo le digo, ¿y tú tienes alguien que me puedas referir que podamos lograr esto? Así que eso es bien importante uno también ser proactivo y en el momento tratar de buscar soluciones, entonces cuando llegas a la reunión, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a decir? Pues mira, fulanito no funcionó, pero ¿cuál fue el mejor logro? Que me refirió a este otro, así que necesito otra semana, pero nos estamos moviendo, nos estamos moviendo y fíjense que a veces sin tú darte cuenta, sin tú darte cuenta, tu red de colaboración aumenta, porque ahora antes tenías un solo recurso que es la persona que tú conocías y cuando esta persona te refirió a la otra persona, ya una vez tú lo conoces, tu red de colaboración aumentó y bien importante que usted sepa que esa red de colaboración no se limita a su organización, sino que puede ser también fuera de su organización, digamos en otro recinto, en otra facultad, digamos en la comunidad, digamos en una agencia, digamos en una compañía privada, así que aquí tenemos que estar abiertos a esa red de colaboración que puede venir de cualquier fuente, lo importante es que nos ayude a movernos y a tener logros, aunque sean pequeñitos, y así nadie se sobrecarga. la última regla, pero no la verdad, no la mero importante, es que entonces en estas reuniones que nosotros vamos a tener, ya sea semanal, y usted ve, esto lo puede cambiar, o sea, a lo mejor en un momento dado, la reunión va a ser semanal, pero después usted lo puede cambiar a cada dos semanas, a mensual, pero las reuniones van a ser cortas porque no queremos, no queremos recargar a nadie, todos tenemos nuestro tiempo comprometido, a mí, a mí me da gracia cuando me dicen, ay, este muchacho, muchacha, yo tengo tanto que hacer, y qué sé yo, qué, y yo digo, bueno, pues todos estamos así, todos estamos así, así que con esto lo que hacemos es, pues mira, procura, dime cuánto tiempo tú necesitas para lograr esto, y se le pregunta a cada uno, y obviamente usted va a escoger el tiempo, porque esto es colaborar, a mí a lo mejor la actividad me coge dos días, pero a otro le coge una semana, así que vamos a planificar la reunión a base del que necesite más tiempo, pero tampoco sin excedernos, y todo el que se comprometa, pues debe, ¿verdad?, comprometerse de forma genuina para que esto funcione, y volvemos, usted en ocasiones va a encontrar gente que realmente no tiene ese compromiso, así que usted se va a dar cuenta que para lograr el proyecto hay que sacarlo o incorporar una nueva persona que ayude, ¿eh? Y en el taller entramos en todas estas dinámicas, así que es importante que si ustedes ya están pensando en invitarme para ayudar a esos tallercitos, pues entonces invite a personas que quieran hacer, quieran hacer, que estén puestas a colaborar, ¿Ve? Y entonces en esas reuniones nos vamos a asegurar de impulsar, conectar y promover el que de alguna manera esos hábitos de colaboración ¿verdad? Sean genuinos, porque si no, no son genuinos es mejor y por eso ahí le hablan, le ponen el término implacable, cuando alguien no está colaborando como usted necesita, le está atrasando los proyectos, no podemos cogerle pena a la gente, es mejor decirle mira, o no volverlo a invitar a las reuniones, se acabó, y esas decisiones a veces son pero como recuérdense que las va a tomar el grupo junto con el líder, pues entonces es algo que todo el mundo está de acuerdo, la verdad que esta persona o sea, es un hecho que no está colaborando, así que pues mira, a lo mejor tiene unas razones de peso, pero entonces no puede estar en el equipo, porque necesitamos lograr y es algo que realmente ¿verdad? Y entonces tiene que haber alguien también dando seguimiento, recordando a través de email, a través de texto, a través de whatsapp, ¿verdad? ¿Cómo te va? ¿Necesitas ayuda? Acuérdate que nos vamos a reunir tal día, trae tu informe, ¿ok? Así que de esto se trata de movernos del plan a la acción. ¿Ok? resumiendo un poco, ¿verdad? Recapitulando, recapitulando, haciendo un resumen de lo que estamos, del mensaje que estamos tratando de llevar sobre esta estrategia que es brincar del plan a la acción. Pues, fíjense en el proceso aquí en un solo slide, de vamos a definir ese problema que tenemos, vamos a compartir los activos, vamos a hacer una tormenta de ideas, esas ideas las vamos a reducir a un pequeño grupo, generalmente buscamos tres oportunidades en los talleres que sean viables, que sean feasibles, que tengan impacto, que sean fáciles de hacer ¿verdad? Y creamos este plan, es un plan pequeño, es una página para atender esas oportunidades que seleccionamos y después nos vamos a estar reuniendo cada semana, cada dos semanas, cada mes, para entonces dar seguimiento a ver qué se logró y seguirnos moviendo hacia adelante, aunque sean pequeños, ¿verdad? pequeños pasos, pero lo importante es que sean pasos que nos lleven hacia adelante, ¿ok? ¿no? 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 Gracias por ver el video.